de salud. Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, estamos con la doctora Freda Hernández, neuropediatra, Freda, una vez más, y las que te faltan porque ya el público te clama. Y yo creo que no solo el público tuyo que ya tiene ya ganado, sino que el que está también por descubrir, sobre todo, Freda, la parte neurológica es el director de orquesta de todo organismo, ¿no? Y comenzando desde niño, ¿cuántas patologías no se pueden prevenir? Y, por supuesto, abordarse de la mejor manera con la formación. ¿Cómo? La vamos a hablar esta de la de hoy, que es bastante común, común, pero quizás mal llevada por desconocimiento, por desinformación y de manera inconsciente. Nunca con mala intención, porque nosotros no tenemos un manual, ¿ok? De cómo nosotros comportarnos, hacer los comportamientos, valga la redundancia de nuestros hijos. Y este trastorno se llama trastorno oposicionista desafiante. Muy conocido en ese largot venezolano, sobre todo, viento en contra, o quizás ese también el niño que presenta esa negatividad siempre. Pero bueno, es bastante interesante este trastorno. Fíjate que ya existe un trastorno, existe un porqué. Por eso que yo quisiera, Freda, que manejamos, manejaras al principio, ¿no? Desde un principio, que todo tiene un porqué. Quizás muchas personas se van a la parte únicamente del comportamiento per se, de una vez catalogan por el comportamiento, que es lo que expresan, pero puede haber un porqué a nivel neurológico. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son estos detalles? Sabemos que ya hemos hablado en otras entrevistas, que hay esas etapas del neurodesarrollo que tiene que cumplir todo, todo niño, y cuáles fueron, entonces, pudieran ser esos factores que pudieran, entonces, desencadenar o ayudar a que haya cualquier tipo de exógeno que pudieran detonar ese tipo de trastorno. Adelante, Freda. Bueno, correctamente, y tendríamos que empezar con los factores genéticos, que eso es una realidad. Es decir, nosotros vemos que el trastorno oposicionista desafiante es una condición que tiene relación con, por ejemplo, padres depresivos, no solamente padres, en la línea genealógica, 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 en la línea psiquiátrica. También podemos tener padres con el mismo trastorno, el trastorno oposicionista desafiante. Creo que el trastorno oposicionista desafiante es una condición conductual donde el individuo es muy hostil, es un individuo difícil de manejar, difícil de integrarse desde el punto de vista social, porque es un individuo que siempre está enojado, que sus conductas son desafiantes, valga el, utilizando el término que define la condición, que reta a las figuras de autoridad, que de mal humor. Son situaciones de conducta que van a afectar tu actividad social, tu integración en la sociedad, en el colegio, en el trabajo, sin tener que ver absolutamente nada con tu capacidad intelectual. Es decir, yo puedo tener problemas escolares, porque nosotros estamos hablando aquí del trastorno oposicionista desafiante en niños, ¿ok? Que es mi acto. Cuando nosotros, este trastorno puede aparecer desde los tres años de edad. Entonces, es normal, nosotros no podemos penalizar a un niño porque diga que no quiere hacer algo, pero cuando esta conducta es recurrente, repetida y con un desafío de por medio, cuando ese niño busca el malestar, busca molestar al entorno, busca tener ese evento virtuoso, dentro de su vida familiar o escolar o cualquier tipo de actividad social. Entonces, cuando nosotros empezamos a preguntarnos si cumplirá con los criterios para hablar de trastorno oposicionista y con relación a las causas, pues buscarle las causas. Y como te repito, en primer lugar, descartar la parte genética y segundo, pues habría que ver el entorno familiar, ¿ok? Porque sin duda, un entorno desfavorable sería un entorno de maltrato, un entorno de abuso, un entorno también lo vemos en los niños que abandonados, ¿ok? Donde no han tenido como que el ambiente ideal para la realización, pero no haber tenido el ambiente ideal, van a tener un trastorno oposicionista desafiante. Tienes que tener la condición y de estar aflorada o favorecida por el entorno. Eso es básicamente lo que hablamos de causas. Ahora, Freda, a nivel biológico, a nivel biológico, pudieran darse otros otros factores, por ejemplo, estos niños con TDA, que son niños hiperactivos, son niños también que por tener o por poseer ese tipo de trastorno son también un poco desafiantes, ¿ok? Y ese hecho que ya es una parte biológica, ya no es tanto quizás la conducta de los padres o esos comportamientos que pueden copiar, sino que hay una parte biológica que influye. Entonces, el padre que quizás no tiene ese diagnóstico del niño, sino que, bueno, lo ve desafiante y actúa de una manera negativa. ¿Qué hacemos con esos papás? ¿Qué mensajes le podemos dar todavía en las familias donde está ese niño con estos comportamientos y resulta ser que pudiera el niño tener el TDA, por ejemplo, sin ser diagnosticado y ya es una parte biológica, que no es tanto que es a nivel que es ese exógeno o ese papá que copia, sino que hay una parte biológica que lo hace comportarse de esa manera, Freda. Sí, es muy válida el comentario. Una de las condiciones que más frecuentemente se asocian, lo que uno llama comorbilidades, los niños con trastornos por déficit de atención y hiperactividad, con o sin hiperactividad, pueden estar muy frecuentemente, pueden tener conductas oposicionistas desafiantes y cumplir con los criterios para hablar de trastorno oposicionista desafiante. Es decir, que el niño puede colindar con los dos trastornos, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y el trastorno oposicionista desafiante. Sin duda alguna, eso hace mucho más difícil o más niños y más disruptivos, es decir, más difícil de manejar, tanto en el ambiente familiar como en el ambiente escolar. Y eso es decir, a fallas escolares, ¿por qué? No tanto por la capacidad intelectual del niño, sino porque nosotros necesitamos una conducta adecuada para poder tener una integración, tanto sea al grupo escolar y como lamentablemente no, sino como parte de la condición, es el desafío, ¿ok? Entonces, todo ese elemento que signifique autoridad, llámese la maestra, los padres, ¿ok? El cuidador, en líneas generales, es la persona a quien el paciente o el niño le desafía o lo reta, a quien le es desobediente, no lo voy a hacer. Entonces, imagínate, usted tenga un niño que cuando la maestra diga, todos abrí el cuaderno, no, no, yo no, yo no lo voy a abrir. No, yo no, abres la página 140, no, yo no. ¿Y tú por qué no abres la página? No, yo no lo voy a abrir. Es simplemente desafiar, lograr un disconfort en el ambiente con esa conducta. Y a veces los niños, ¿no? Es que no sé por qué lo hago. Y tú le dices, hablas con él y él te lo promete al papá o la mamá que no lo va a hacer más y mañana lo vuelve a hacer. Entonces, entender que el autocontrol, volveríamos a hablar del tema del autocontrol, importante, que básicamente tiene dificultades en el autocontrol. Niños que tienen el trastorno posicionista desafiante, también hay que ayudarlos con la parte del autocontrol para poder manejar esta situación. Yo, a los papás que comentaba, ¿qué le decimos a estos papás? Mira, recordar que la conducta de un niño es la expresión de su indemnidad neurológica. Imaginemos cuando un niño está en el salón de clase, la figura de autoridad en la maestra, sin duda, la maestra da una orden, como por ejemplo, abran el libro en la página 140 y tienes un niño cruzado de brazos y dices, yo no lo voy a abrir, no quiero. Entonces, los compañeros, todo, el momento es disruptivo, el momento es desagradable, el momento es mostrar la hostilidad y la desobediencia como característica de la condición. Por eso es que quiero insistir, es que no podemos penalizar a un niño porque tenga un día donde está el malo estilo, o tiene cualquier niño, a cualquier edad, sobre todo imagínate en la adolescencia, tiene elementos de desafío y yo no quiero hacer eso, o de rebeldía, que son normales y característicos de las edades, ¿ok? Pero, insisto, es la recurrencia de esa actitud, es la repetición de que termina siendo una condición que te define, no es que él es así, todo el tiempo está en el mal humor, es que él es así, él es así, él es retador, él es viento en contra, como decías tú inicialmente, que se les ponen apodos, entonces allí es donde nosotros tenemos que empezar a considerar que estos rasgos de temperamento, de personalidad, van a terminar repercutiendo en todas, no solamente en la actividad, en la vida familiar, sino en la actividad escolar del niño, porque esto tiene como unos grados. Cuando es en leve, termina pasando como solo dentro del ambiente familiar, cuando es moderado ya involucra la parte escolar sin que se afecte tanto como que el funcionamiento global del niño dentro del colegio, pero ya los moderados severos, que es donde de verdad es muy difícil y en la medida que el niño va creciendo, se va marcando más, ¿ok? Porque tiene más habilidades, o sea, sabe utilizar más pues su lenguaje o su comportamiento para molestar a los demás. Es decir, es una condición de desobediencia recurrente, hostil, donde el individuo va a morir. No quiero decir que disfruta, sino que parte de su atención, de su actividad diaria, es producir disconforto. Todo es con disconforto. Lo levantas en la mañana y está de mal humor. Lo vas a llevar a comer y está de mal humor. Entonces, no hay manera de gratificar a veces a un niño así. Es difícil. Y además, en ocasiones son vengativos. Es decir, si queda algo pendiente, dentro de un mes o dentro de 15 días, cuando ya nadie se acordaba de lo pasado, llega, hace algo y te dice, pues, por aquella vez que me dijiste o que me hiciste. Entonces, cuando nosotros empezamos a juntar todos estos elementos, ¿ok? Donde hablamos del enojo, de la hostilidad, de la desobediencia y el desacato y el desafío y del tipo vengativo, ese otro elemento. Entonces, nosotros decimos, sí, ya esto no es una tarde aislada que estuvo desobediente. O cualquier niño que tú corriges y te dice que no, pero ¿por qué? Yo no quiero. No, no, no. Es como te decía, una condición recurrente. Y si esto lo sumamos a que tiene un trastorno por déficit de atención, entonces va a tener más falla escolar, ¿ok? Y si además lo sumamos a que tenemos que estar muy alerta, que tiene 14 años y de repente estoy viendo que se aísla, que no quiere comer, que no se quiere ni bañar, cosa que cualquier adolescente te puede decir, no me quiero bañar hoy, pero tengo que estar muy pendiente porque está muy relacionado con la depresión. Y entonces ahí sí se hace peligroso, ¿ok? Porque un adolescente deprimido es un adolescente en peligro, ¿ok? En peligro inclusive de su vida. Entonces es como que no todo se puede corregir con regaños. Que los papás conozcan esta entidad es porque los papás, nosotros la vemos en pediatría muy frecuentemente, pero como te decía, la aparición del autocontrol pues va dándote como las pautas. Cuando te decía que puede empezar desde los tres años de edad la conducta oposicionista y el trastorno, podemos ver, sí, ¿ok? Entonces vas viendo como una historia porque yo no puedo penalizar a un niño de tres años porque diga, no, no lo quiero hacer, no, no me lo voy a hacer. Pero cuando es todo el tiempo me tengo que preocupar y tengo que buscar apoyo y ayuda en los profesionales del área, psicólogos, psiquiatras y neurólogos para descartar. O las combinaciones que puede haber, no solo con TDAH, TDAH, con epilepsia, con cualquier otra condición neuropsicológica que puede estar presentando el niño. No todo se arregla con regaños, que son niños muy regañados. Sí. Muy regañados, porque todos son desobedientes, son niños maltratados y regañados, entonces eso agrava la situación. Mientras más lo regaña, y mientras más, ese es el nudo en el que entran los padres y ese nudo no se deshace regañando más o castigando y mucho menos pegando. Entonces es desesperante. Desde el punto de vista familiar, a veces es muy difícil. Por eso yo siempre insisto, si tienes cualquier cosa dentro de la familia que produce disrupción y que se debe a la conducta de alguno de tus hijos, debes llevarlo y consultar, porque hay muchas cosas que nosotros podemos identificar y tratar. Algunas se tratan con medicamentos o clases educativas, pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos. Freda, Billy, adelante. ¿Qué quieres decir? No, y el alerta también con las entidades psiquiátricas. Bueno, esto es una entidad psiquiátrica, ¿ok? Pero el alerta también con otras entidades psiquiátricas que pueden aparecer más frecuentemente en el adolescente temprano, en el adolescente en general, y donde nosotros tenemos que estar muy pendientes y muy alertas de ayudar a ese niño, porque inclusive a veces pueden hacer brotes psicóticos, pueden, o sea, relacionado con este trastorno, hay otros trastornos psiquiátricos, ¿ok? Y por eso es que es importante que nosotros desde pequeños podamos identificar, porque si yo te estoy diciendo que el ambiente hostil, que el ambiente de maltrato, genera más, es como si le pusiéramos un abono al trastorno, ¿ok? Y lo hacemos, lo vamos a ir haciendo más complejo en el tiempo. Entonces, identificarlo temprano y ayudar temprano al niño, sin duda mejora la dinámica familiar y la dinámica escolar, pero estamos ayudando a ese paciente o a ese niño a que pudiera no desarrollar otras complejidades desde el punto de vista psiquiátrico o mental. Esta condición está descrita, muy bien descrita, en el manual de trastornos mentales que llamamos DSM-5, ¿ok? Entonces tenemos que, que a veces cuesta mucho a los padres entender que algo que no sale una resonancia, que no sale una tomografía, que no sale un examen de sangre. Yo te digo, no, él tiene un trastorno posicionista desafiante. Cualquiera dice, no, dale tres correazos, tres golpes, tres castigos y tiene que enderezarse. Y lamentablemente no es tan sencillo, porque no, eso es lo que genera, es mayor compromiso, mayor problema, más grande, la situación de disconfort y no detiene. Cambio, reforzamiento positivo, o sea, nosotros le daríamos herramientas a los padres para saber cómo tratar a estos niños. Y la decisión de la medicación, en dado caso, pues hiciera falta. Pues hay casos donde la situación es sostenible y así sean pequeñas, nosotros tenemos que colocar medicamentos para que ese niño pueda integrarse a la sociedad, al colegio, a la familia, a cualquier ambiente, porque son disruptivos en todos los ambientes, en todos los ambientes. Es verdad, un problema serio, un problema serio. Y que no reconduta, tú ves niños hermosos, inteligentes, entonces la gente muchas veces no, no piensa que eso es un problema a tratar, un problema que tiene que ir al médico. Y si no se lo comentan a su pediatra, porque vas al pediatra y ajá, por la gripe, por la neumonía, por la diarrea, pero son niños que estructuralmente no consiguen nada y a veces no es la conversación de la consulta la parte de la conducta. Entonces es un alerta a los papás con la conducta y a los docentes, porque los docentes pueden identificarlo perfectamente, perfectamente lo pueden identificar, porque como te repito, son las figuras de autoridad las que se ven enfrentaban a estos niños. No, aquí no estamos hablando de que él se lleva chévere con sus compañeros, porque no es con sus compañeros el problema. A veces sigue en la casa con el hermano mayor, porque pudiera representar una figura de autoridad. Pero el desafío y la dirección del trastorno es hacia la figura de autoridad, sea el cuidador, un tío, el papá, la maestra, todo lo que representa, el profesor de karate, todo lo que representa, una norma o una autoridad para el niño. Ahora yo te voy a poner el caso contrario. Ese niño donde no tiene ningún tipo de trastorno, sino que el comportamiento de los padres negativo, el comportamiento de los padres donde hay siempre una señalización negativa a ese niño o a esa niña, porque como tú dices, el carácter del papá. Son papás con viejos paradigmas, son papás con creencias de sus padres, toda una cadena, que ya eso es en otra especialidad, pero existe. ¿Puede ocasionar a que ese niño obtenga el trastorno? Mira, sí y no. El ambiente hostil, como te decía, un ambiente negativista, en el general, que el niño tenga conductas negativistas, pero realmente si el niño, si yo tengo la parte genética, porque si yo tengo los padres que tienen ese tipo de conducta y tengo la carga genética, obviamente si el ambiente favorece a que eso se exprese, pues más fácilmente yo voy a tener ese trastorno. Pero estoy entendiendo que si yo tengo, suponte, unos padres que se están llevando mal, que el ambiente no, no estamos hablando padres con trastornos negativistas desafiantes, sino padres con un ambiente negativo para el niño, un ambiente de maltrato verbal, un ambiente de disconfort, ¿ok? Eso puede generar algunas conductas oposicionistas, pero vuelvo al punto de recordar que yo no voy a penalizar a un niño porque en algún momento o etapa sea reactivo a lo que él está viviendo y tenga conductas oposicionistas o desafiantes ante situaciones ambientales que se están presentando, ¿ok? Por eso es que en los criterios la palabra recurrencia, ¿sabes? Y cumplir con ese esquemita que dice, ok, con relación al enfado, ¿cómo es el niño? Es un niño que todo el tiempo está de mal humor, un niño que se levanta de mal, es un niño que cualquier cosita, mira, son niños que tú cualquier cosa, le ruedas el cuaderno para allá, no, ¿por qué? ¿por qué me lo ruedas? Todo les molesta. Entonces, en cambio, yo puedo tener ciertas conductas oposicionistas o desafiantes sin ser ese niño hostil y ese niño mal humorado que como característica tengo que, en conclusión, puedo tener algunos rasgos o algunas reacciones con relación al ambiente, pero que el ambiente per se me genera el trastorno, tiene que ser un estímulo muy sostenido, ¿ok? De mucho abandono, como te decía, los niños de la calle, no solamente los niños de la calle, porque tú puedes tener un abandono afectivo, o sea, él está ahí, pero se encarga de él, es mi abuela, yo entro y salgo, eso es, eso golpea a veces mucho más que no tener la figura física de la madre o de mi papá. Entonces, eso es complicado, pero la respuesta sería sí, si el ambiente es muy tóxico, muy negativo y la intensidad de eso que él recibe con relación a maltrato y con relación a hostilidad sea alta, si lo puedo, cómo producir, cómo generar, sobre todo porque como son reacciones conductuales, pero entonces ese tendría tal vez mejor pronóstico, porque al tener un apoyo psicológico, un mejor contexto, un abordaje del problema, identificar dónde están las dificultades, pues debería tener, pues, mejor opción. Que cuando tienes la carga genética involucrada, porque cuando tenemos la carga genética involucrada, estamos hablando más de algo más profundo, que es entender que hay neurotransmisores, hay condiciones neurobiológicas para los trastornos psiquiátricos, donde es una realidad que haga yo lo que haga, si tengo la carga genética y trato de llevar las cosas en el mejor contexto, pueda que tarde un poco más o menos en expresar la entidad psiquiátrica, pero es como un foforito, o puede, 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 puede disparar en cualquier momento y puede expresarse en cualquier momento. Un ambiente favorecedor, pues, favorece que eso no suceda, ¿ok? Pero un ambiente inhóspito, sin duda, es como un terreno abonado para la expresión de cualidad psiquiátrica. Las entidades psiquiátricas son un punto de discusión que siempre genera el ambiente, entonces tenemos que juntar las dos cosas. El ambiente, sin duda, marca una pauta importante en la aparición de estos trastornos, sin duda que sí. Yo me quiero ir más allá, más a la profundidad, más a la ciencia, este Freda, dime si yo me estoy equivocando. Vamos a desde que se engendra, o sea, vamos ya a la parte desde que se está formando el bebé, ¿ok? Te pregunto, ¿hay mamás, hay mamás, donde durante la gestación toman licor, fuman, tienen exógenos emocionales negativos, tienen problemas personales fuertes, embarazos no queridos, tantas cosas que pueden aparecer durante el proceso de gestación, sobre todo desde que ya se enteran. Eso pudiera aportar a que haya ciertas cargas neurobiológicas, que tú la llamas, la parte de esa genética que esté allí, eso se sigue creando y formando y abonando durante ese proceso de neurodesarrollo, durante el embarazo, el proceso de gestación, y que por supuesto al nacer, obviamente, ahí está. Si hay una, si llega a la casa donde están todos esos detonantes que tú ya nombraste, bueno, sencillamente se expresa. Yo quiero porque, Freda, hay que generar esa conciencia porque habrá esa mamá, primitiva, o habrá esa mamá, o esa futura mamá, para que tomemos medidas, o tome medidas de prevención. Tendríamos que separar la respuesta, porque si nosotros vamos a hablar de las madres que en algún momento sienten rechazo por el embarazo, eso ha sido muy estudiado, e inclusive hace algunos años atrás, hace algunos 20 años, se le atribuía a los trastornos psiquiátricos, el autismo, la depresión, todas esas cosas, al rechazo materno, ¿ok? Que pudiera generar este tipo de identidades. Sin embargo, es totalmente importante quitarle a las madres ese sentimiento de curva, de que muchas mamás, cuando se enteran del embarazo, en este momento no queda en el momento de mi trabajo, o no me había casado, cualquier cosa, pero después el instinto materno disfruta en su hijo, y eso queda en el olvido, ¿ok? Entonces, también debe quedar en el olvido que ese momento, o esa emoción que puede haber tenido de rechazo para su bebé, le vaya a generar un problema de este tipo. Ahora, con relación al consumo de drogas, al alcohol, que sí me gustaría que tocáramos esto, porque el alcohol como es una droga aceptada socialmente, pero es una droga igual, entonces, con preocupación, yo veo a las embarazadas tomando licor, ¿ok? Las embarazadas, muchas parejas cuando se enteran de que están embarazadas, van a brindar por eso, van a disfrutar la noticia, brindando con licor, porque están embarazadas. Entonces, hay condiciones, como una que se llama alcohólico fetal, donde se sabe que el cerebro, en algunos niños, puede afectarse al punto de tener hasta destrucción de ciertas células, y expresarse como un síndrome, o sea, como una cantidad de problemas en el niño. No se sabe cuánta es la cantidad de alcohol necesaria para producir esto. En algunos casos, una copa, o una copa todos los días, o cien copas en un solo día. Lo que sí se sabe, no se sabe si a principio del embarazo o al final, lo que sí se sabe es que el alcohol está proscrito, pues, no deberíamos recibir alcohol si estamos embarazadas. Y aplícalo a las drogas, nosotros podemos tener inclusive un recién nacido síndrome de abstinencia, por la ingesta, por el consumo de drogas en una madre embarazada. Entonces, son sin duda catástrofes que son evitables. Todo lo que sea un tóxico para el organismo, es un tóxico para el feto. Entonces, con toda responsabilidad, sin echarle la culpa, o no vamos a decir que es la causa de un trastorno posicionista desafiante, eso nunca lo hemos dicho acá, o que es la causa de un TDAH, pero sin duda alguna, cuando tenemos una madre que consume, podemos pensar en algún tipo de psicopatía, o ya simplemente el hecho de ser dependiente de una droga y que no puede apartarse de ella durante un embarazo, sabiendo que tiene un ser vivo dentro, a quien tiene que cuidar y proteger, pues te habla de que esa mamá no está en sus mejores condiciones mentales, ¿ok? Yo no estoy diciendo que tenga algún trastorno, pero tiene una dependencia a la droga y eso también es un trastorno. Entonces, que sin duda, cualquier medicamento, tú te tomas cualquier medicamento para el dolor de cabeza, o para tal, y eso pasa por la circulación al feto. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos, por eso es que se hacen tantas alertas, este producto no debe ser usado en la mujer embarazada, este producto, la mayoría de los medicamentos, de los elementos farmacológicos, tienen esa alerta en la cajita, en la, en la, sí, en los formatos de prescripción, porque tienen que ser el alerta, porque demasiado no sabemos que puede producir. Lo que sí sabemos es que todo embrión o todo feto está bajo efecto del medicamento o del producto droga, tóxico, alcohol, que su madre ingiera en algún momento. Entonces, el alerta con el alcohol y las drogas, sin duda que sí, puede generar cualquier trastorno. Volviendo ya al trastorno per se, este federal, cuando ya ha sido diagnosticado en base a la clínica, evidentemente los comportamientos recurrentes, ¿no? En concordancia con el colegio, mamá, papá, abuelas, niñeras, etcétera. Cuando ya hay un diagnóstico, este diagnóstico no se puede quitar. Es un diagnóstico que sigue, que evoluciona. ¿Y cuál es el pronóstico? Del diagnóstico con tratamiento y tratamiento. Porque hay que colocar los dos escenarios. Hay ese papá que prefiere para evitar conflictos inclusive entre la familia, para evitar, les permite todo. Son permisivos. Entonces, bueno, para que no se pongan más bravos de lo normal, vamos a permitirle todo y así evitamos. Y crea a un literal monstruo. No me gusta utilizar esta palabra, pero realmente el daño, el daño es dantesco. El dantesco y el papá evoluciona para viejo, pero el niño es que se lo está dando, el niño es para la vida. Entonces, yo quiero hablar muy fuerte, soy con mucha responsabilidad, lo digo, porque hay papás que son irresponsables en el hecho de decir, bueno, ese será su mundo ya y lo tiran literalmente a la vida. No, uno tiene la responsabilidad de crearlo, pero criarlo para hacia la vida, pero una mejor escenario. Entonces, ahí ese papá entonces es extremoso, donde dice, o es el negativismo, o es el autoritario, o el más autoritario, o es el permisivo para evitar. Dicen, para evitar, pero evitando se están creando a ese monstruo. ¿Qué le dices tú a esos papás, Freda? Y volviendo a la pregunta, si ya está un diagnóstico, ¿cuál es el pronóstico? ¿Con tratamiento o sin tratamiento? Llámese tratamiento a nivel psicológico, multidisciplinario, como tú lo dijiste, o es el tratamiento de que papá, permisivo, no importa, él verá, ya yo iré para viejo, y él verá qué es lo que va a hacer con su vida. Mira, el pronóstico del paciente va a depender también de la causa o el factor que marca el trastorno. ¿Cómo sería eso? Si mis padres son depresivos y yo tengo la condición neurobiológica heredada, ¿ok? Es difícil que yo te diga algo diferente a que ese trastorno debe ser para toda la vida. Lo que se puede es cómo manejar. Y el individuo, en la medida que va creciendo y vamos involucrándolo y que haga entender el trastorno que tiene, manejar su autocontrol y sin duda alguna ayudarse con la medicación, pues nosotros podemos mejorar la calidad de vida de ese paciente y lo que importa es que ese niño o ese joven se logre integrar socialmente y que minimizar las características del trastorno. Entonces, si la causa es genética, si mis padres son depresivos o si mis padres también tienen el trastorno, es difícil que yo te diga que lo vamos a apurar. Pero si es aquel que comentaste al inicio del programa, es un niño que ha sido maltratado, tratado hostilmente, que las circunstancias de la vida no lo han favorecido, que ha sido el que te digo abandonado, así sea en el buen sentido, que mis padres se fueron, me dejaron con la abuela, la abuela maltratadora o cansada, X, y genera estas condiciones sin tener la carga neurobiológica, pues obviamente cambiar el ambiente, manejar adecuadamente, dar el apoyo psicológico y las herramientas al joven para que enfrente su situación y comprenda que esas conductas no lo ayudan a tener nada gratificante, sino todo lo contrario, nosotros por supuesto podemos tener un mejor curso. Pero cuando nosotros tenemos el trastorno posicionista desafiante en algunas oportunidades como una expresión inicial de otros trastornos psiquiátricos más complejos, entonces no puedo darte como una norma, no, si todo el niño que tenga un trastorno posicionista desafiante, si se le hace apoyo y terapia psicoeducativa y el medicamento, vamos a resolver. O igual decirte no, no se va a curar ninguno, va a depender porque como te digo son muchos los factores que están alrededor, va a depender ese, por eso que dicen que ningún paciente es igual, ningún paciente es igual, pero si el trastorno lo traes codificado genéticamente, pues obviamente no se te va a quitar, está en tus genes, pero sí se puede manejar y ayudar muchísimo al niño. Si lo que traes es una historia de entidad psiquiátrica a que puede ir aflorando poco a poco, entonces vemos con, no con preocupación, sino como el elemento de alarma aquí, es que vemos que esos niños que de repente empieza como un TDAH, un niño inquieto, un niño que no atiende, un niño que se porta mal en el colegio, pero luego empiezan las conductas oposicionistas a los 12 años, 10 años, porque no tienen edad de inicio, pueden iniciar desde temprano, desde los 3, 4 años, pero pueden aparecer a los 12, entonces empieza como que a complicar la situación y de repente un día a los 16 o a los 17 hace un brote psicótico, se desconecta de la realidad, empieza a hablar de cosas que no sabes, como que empezamos a entender que estábamos viendo el inicio de una entidad psiquiátrica compleja desde edades muy tempranas. No voy a decir por eso que todo niño con TDAH va a terminar siendo paciente psiquiátrico, han dicho eso, pero son entidades que por algo el manejo adecuado se debe dar entre el neurólogo y el psiquiatra infantil. El psicólogo sin duda también tiene un rol dentro de lo que es el apoyo y el tipo de terapia, pero el psiquiatra infantil es una pieza fundamental acá precisamente porque es la persona, diría yo, más preparada para identificar ese elemento de alarma o para identificar el niño que está tempranamente, identificar tempranamente el niño que está entrando en el campo psiquiátrico, más puro. Entonces nosotros, en, en, digo nosotros en el área del neurólogo pediatra, nuestras competencias incluyen que no haya enfermedad neurológica colindando, que no haya algo estructural que esté produciendo los cambios de conducta, porque a veces yo tengo un niño que de repente nunca me ha dado ningún problema, está todo perfecto y de repente comienza a ser agresivo, disruptivo, hostil. Mira, yo tengo que examinar bien ese niño porque Dios no lo quiera, puede tener un tumor cerebral que produce cambios conductuales. Yo no lo puedo penalizar nada más porque se porta mal, está de mal humor, desafía. Esto es una, es como, como armar un rompecabezas con las piezas que tienes con cada paciente. Entonces me tiene que llamar la atención porque generalmente en el trastorno posicionista desafiante tú no tienes un inicio abrupto, tú tienes un inicio progresivo, que empiezas a tener ese tipo de conducta y porque siempre estás de mal humor y ya van tres veces y ya van cinco y ya van cuatro querretas a la mamá, el papá, también ahora con la maestra, también con el del cárata, también con el del fútbol. O sea, ya va, aquí está pasando algo. Si además de eso te pones vengativo, sacas lo que es lo que la otra vez me la debías de la otra vez y esa otra vez fue hace diez días. O sea, lo que te comentaba durante la entrevista, vas como sumando. ¿Ok? Entonces, sin duda, siempre es importante la evaluación del neurólogo para descartar las causas estructurales de los problemas conductuales. ¿Sí? Y como que algo en la estructura de nuestro cerebro puede no estar bien. Ahora, la parte neurobiológica relacionada con los neurotransmisores, la sustancia, esa no la podemos ver. No la puedo ver en una resonancia, no la puedo ver en una tomografía, no tengo un examen de sangre. Es lo que llamamos nosotros, no tenemos marcadores biológicos. Ahora se están haciendo algunas pruebas interesantísimas con los estudios de imágenes, con relación, vamos a decírtelo, como áreas que prenden, áreas que no prenden, en imágenes, áreas rojas, áreas de calor, áreas de no calor, para definir las áreas que se, vamos a decir, encienden en un buen sentido, se encienden, qué áreas se enciende en un individuo con estas características, que va a dar a futuro mucha información con relación a estas entidades. Pero en este momento, ninguna resonancia, ninguna tomografía, la competencia clínica, es decir, la experticia, el interrogatorio, la historia, y que cumplan con criterios, ¿verdad? Para nosotros codificarlos o clasificarlos desde el punto de vista médico, para poderles dar entonces el apoyo y la ayuda necesaria. Y que no sean más castigados, más maltratados, porque es lo que va trayendo como consecuencia el trastorno si no se identifica. Si tú como padre entiendes que tu niño tiene un problema, que lo vas a llevar al psicólogo, que te van a ayudar a ti a saber qué le vas a decir, cómo se lo vas a decir, cómo vas a lograr tú que no tenga tanto tipo de reacción de ese tipo, o qué debes hacer cuando te confronta, cuando te desafía, cuando te dice, no me da la gana, no lo voy a hacer. Entonces tú como papá tienes que saber, tienes que tener la herramienta para saber cómo le contesta, qué le contesta, qué haces. Eso solo lo puedes conseguir si buscas el apoyo y la ayuda, la calificada. Porque psicólogo o psiquiatra competente evalúa ese niño, lo conoce a fondo y te va a dar las herramientas necesarias para el manejo. Mientras no sea así, los padres caen en ese círculo que te digo, que lo que se hace es un nudo de maltrato. Un niño que maltrata verbalmente, los padres que maltratan y castigan y eso no genera pues sino peor comportamiento y más marcada la dificultad, más marcada. El pez que se quiere morder la cola, está en un círculo vicioso continuo. Sí, 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 tal cual. Freda, ahora es debatible, tú en otras entrevistas estabas diciendo que me gustan más las niñeras porque ellas son las que dicen la verdad o bueno, no es que no es que dicen la verdad, sino que están más tiempo con el niño. Yo no quiero ahorita señalar a los padres que bueno, utilizan en algún sentido la palabra o se ayudan con una niñera o enfermera, como se llame, porque evidentemente trabajan. Pero hay otro escenario donde el papá, por comodidad, tiene las niñeras. Te pregunto, ¿cuánto tipo de trastorno que es tan importante y vital para la vida del niño? Porque es como tú dices, lo puede aislar del mundo, de esa convivencia natural que todos tenemos y el que sufre y el que va a sufrir es el niño. La parte de la niñera, ese personal que obviamente están haciendo su trabajo para estar con el niño, para que no le pase nada, pero no para educarlo, porque tenemos que estar, es una realidad, pues, o sea, no es que educarlo, es estar con el niño para que no le pase nada mientras el papá trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. La niñera o la enfermera obviamente va a retirar su dinero y se acabó, porque es un trabajo que está, es un servicio que está haciendo. Pienso que aquí hay que dar como, tener una posición, yo te digo a ti como especialista, una posición en cómo, cómo saber, no, cómo, mira, es un trastorno tan, tan determinante para la vida de un niño y que si ese niño está en manos de una niñera, Freda, cómo le puedes tú decir a ese niño, qué pronóstico puede tener ese niño, donde la niñera va a ser permisiva, evidentemente, porque el niño es desafiante, bueno, y para evitar que me despiden, evidentemente, bueno, vamos a evitar y empieza a evitar, evitar, evitar y entonces el permisismo, entonces viene el papá, entonces ya la niñera le permitió, entonces el niño se aprovecha que la niñera le permitió, toda una cadena, ¿no? Yo quiero que, no sé, buscar la manera de cómo darle ese mensaje al papá de que esto puede existir, esto puede existir y que si está permanentemente con personas que no son ellos, obviamente, porque la escuela quizá hay papás de papás, o sea, bueno, se quejan del niño, bueno, qué, bueno, cálenselo, yo lo estoy pagando y se acabó, pues, y si no, o sea, una actitud también desafiante del mismo papá, inclusive, desafiante del mismo papá, son papás que están un poquito activos en ese sentido, porque están pagando, pero no es que estés pagando, es que está derrumpiendo en el ambiente de donde esté, como tú dices, el carácter, el colegio, el fútbol, etcétera, etcétera. Sí, realmente, enfocado desde ese punto de vista, puede ser que la niñera sea permisiva para no tener problemas. Un detonante. Sí, no, yo diría ni siquiera como detonante, porque si los padres le confieren o le trasladan la autoridad a la niñera, el niño va a ser desafiante con la niñera, pero si la niñera no es el elemento de autoridad en el entorno, porque la niñera a veces es como un cuidador, ¿ok? Y de repente los padres dejan al niño solo con la niñera y, por supuesto, ahí le están confiriendo la autoridad en ese momento. Entonces, obviamente, el niño puede tener todos estos elementos desafiantes de desobediencia y desafío con esa persona, pero no es eso lo que, lo que le va a generar el trastorno. Lo puede empeorar, mira, por eso que te digo que depende de cada circunstancia, depende de cada niñera, porque no todas las niñeras, mira, no todas las niñeras. Hay niñeras que son mejores que los niños, hay niñeras que son hasta. No quiero decir eso, pero sin duda, hay niñeras que tienen un, como están entrenadas, saben, fíjate bien algo, lo interesante, los niños funcionan mejor en los ambientes estructurados, entonces, generalmente, estas personas cuidadoras son estructuradas, a esta hora te bañas, a esta hora comes, a esta hora tal, y los niños generalmente responden, en líneas generales, cuando nosotros le conferimos la autoridad al niño, decir, papi, ¿qué quieres comer? ¿Quieres pan o quieres galletas? ¿Quieres tal o qué te quieres poner? O sea, cuando el niño siente que la autoridad es él, ahí vamos a tener problemas. El niño necesita sentir que tiene la figura de autoridad. Entonces, aquí el trastorno aflora, porque precisamente eso no es lo socioculturalmente aceptado que un niño no haga caso. Generalmente, el niño hace caso a sus figuras de autoridad, ¿ok? Entonces, cuando eso no sucede, ese niño tiene un problema. Ah, pero cuando eso sucede, esporádicamente, un día que le dio la no quiso, hizo pataletas, por eso insisto en que no estamos diciendo que un niño no tenga derecho un día u otro a ser desafiante o desobediente. Hasta los adultos han sido así. Hasta los adultos son mujeres. Pero eso no te penaliza. Eso no te penaliza porque no te caracteriza, ¿ok? Exacto. Pero cuando esa conducta te caracteriza, con niñera, sin niñera, termina siendo tú el problema, no. Pero como volvemos al punto, el ambiente inadecuado o el ambiente no conveniente, pues sin duda va a ser que afloz. Pero no quisiera apuntar a la niñera como causante, que no creo. No creo que sea ese el punto. No sé, no creo. No, 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 no. Jamás, jamás como causante. Quise decir es que pudiera ayudar. Ayudar a que ese trastorno sueleciera más, ¿me entiendes? Porque se aprovecharía ese niño o esa niña de que, bueno, estaría niña. Exactamente, ¿no? Pero también acuérdate que puede ser maltratadora, ¿ok? Porque, ok, tenemos el esquema, el problema este donde la niñera pudiera ser permisiva o para no tener problemas. Ay, bueno, si no lo quiere hacer, no lo haga. Si no lo quiere comer, no lo comas, ¿ok? Pero también podemos tener una maltratadora. Cuando, bueno, es que puede ser la niñera, puede ser la mamá, puede ser la tía. O sea. La maestra. El cuidador, la maestra. O sea, puede ser cualquiera. Sí. Sí, sí. Pero vuelvo y repito, el problema no está en A, está en B, es el niño el problema. El que desafía, el que confronta, el que no se adapta a las normas, el que no hace caso, el que desobedece. Ese es el que tiene el problema. Porque como niño, te toca obedecer normas, acatar. Es más, te voy a decir más aún, como individuo social. Claro. Te toca acatar normas, ¿ok? Obedecer señalizaciones. O sea, el disfuncional es el que va a llamar la atención porque se sale de la conducta social aceptada a cualquier edad. Entonces, aquí estamos hablando de niños y estamos hablando de este trastorno en particular, ¿ok? Por eso que yo siempre le digo a los papás que todo aquello que no te parezca, que te parezca que por qué hace así o por qué dice así. Todo lo que se salga de la norma, bien sea de conducta, bien sea de actividad para no entrar en otros temas, motoras, todo lo que te llama la atención, que por qué, por qué está pasando esto, esto no está bien. Consulta, consulta. Claro. Porque, exacto. Y si está todo bien, pues simplemente te darán algunas recomendaciones y ya. Pero también podemos identificar temprano y como siempre en todos los temas que hemos tocado, la identificación temprana siempre trae la gratificación de un mejor pronóstico o de demorar el pronóstico de otras cosas o de tratar de detener la aparición de otras entidades. De ese sin duda. No, y yo creo que lo más importante, Freda, es que el solo hecho de estar al tanto o de tener conciencia que tiene X trastorno y como tú dices, llegar a tiempo y evitar eso, porque eso a nivel que progresa, obviamente, ahorita tú lo ves niño, lo ves pequeño, pero cuando crezca, el problema crece. El problema crece y, por supuesto, el sufrimiento va a ser mayor. Mira, y hay cosas que en el niño pequeño hasta graciosa son, pero después que pasan ciertas edades, es intolerante. O sea, tú no puedes tolerar ciertas conductas en niños ya escolares o grandes, que si lo hubieras detenido desde pequeño, pues no se hace como como un ritual o una cuestión, este, como dentro de la norma, porque se ha aceptado antes. Entonces, los padres, ser papá no es fácil, ser papá no es fácil. No, no, no. Tienes que apegarte a ciertas cosas muy sencillas de entender. Recordar que la autoridad no se transfiere, la autoridad es de los padres, que los niños necesitan sentir bases sólidas cuando sienten que los padres están estructurados, que le mantienen una disciplina, están de acuerdo, porque no hay nada peor que una mamá permisiva y un papá, ajá. Sí. Los padres tienen que, ajá, estar de acuerdo, ¿ok? En lo que en algún momento alguno de los padres dijo no a un vaso de chocolate, la mamá tiene que respaldar esa, esa, esa orden que dio el papá. Si la quiere discutir, la discute con él, ay, mira, pobrecito, mañana se lo damos, bueno, está bien y ya, pero no que el niño sienta que la autoridad está, no tiene una ruta, una sola ruta. Si están ambos padres, ambos deben ser la autoridad. Generalmente uno de los dos marca más la pauta, porque si es la mamá la que se queda en la casa, el papá termina siendo como un poco más la figura. La última palabra. Sí, sí, pero la autoridad es de los padres y no se debe transferir, no se debe transferir al niño, y eso es bien importante. Y si, marcando las pautas de autoridad, como volvemos al punto, es el niño, no obedece, reta, es hoy, es mañana, es malhumorado, ayúdalo, ayúdalo, porque no es feliz. Y no puede ser feliz una persona que todo el tiempo esté de mal humor y que todo el tiempo quiere vivir de disconfort, va a molestar para que haya la reacción de malestar en el ambiente. Busca la hostilidad, la busca, o sea. Es una necesidad. Ya se crea como una necesidad. Se crea como una, sí, es su forma de funcionar, y es inadecuada. Claro, es así, por algo, en sociología se aprueba esa palabra antisocial, literalmente antisocial, porque obviamente al no poder tener empatía con absolutamente nadie, ni con él mismo, se tiene que denominar antisocial, y bueno, y cosas más agresivas, más graves, ¿no? Como es el robo, llegar a robar, llegar a, el fin justifica los medios, o sea, va a basarse en esas premisas que son irruptivas, porque, bueno, no se le dio el límite desde a tiempo. Sí, los límites son siempre importantes. Esa palabra es importante incluirla. Los límites son necesarios en la educación y en el desarrollo neurosocial o social, sociocultural de un niño. Los límites. Los niños tienen que tener límites. La figura de autoridad tiene que marcar los límites, porque el individuo se va moldando a que para vivir en sociedad necesita respetar las normas y los límites. No es que tú tienes que estar bajando cabeza, porque a veces también es interesante el líder, el que cambia una ruta de, pero no es con desobediencia, ni con mal humor, ni es que es diferente. Es diferente ser rebelde, ¿ok? Porque a mí me decían una vez que todo adolescente es oposicionista a eso que antes. No, no. El adolescente es rebelde. El adolescente es el que dice ¿y por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto si yo no quiero? Porque empieza a empezar el adulto, ¿ok? El adulto que tiene una forma de pensar, que tiene un sentir y que lo hace demostrar, que tiene la personalidad y la inteligencia necesaria para parársele a un papá y decirle, pero pónsele papá, yo no quiero hacer esto, yo quisiera esto, esto, esto y hacer un planteamiento. Eso no es ser desobediente. Eso puedes mostrar un signo de rebeldía sin producir un disconfort, sin producir un ambiente inhóspito, sin molestarte por todo, sin que se te note una rabia interna que no sabes manejarla. Ese es el niño oposicionista desobediente. Es muy diferente al adolescente rebelde, rebelde por naturaleza de la edad, ¿ok? Confronta, enfrenta, ¿sí? Argumenta. Argumenta, argumenta, ve el mundo a su manera y lo plantea y lo defiende. Eso no está mal, eso no está mal. Eso es parte de, eso es lo que se llama el fenotipo de la conducta de la edad de la adolescencia. Esto que estamos hablando hoy creo que quedó claro que es otra cosa. Es diferente, es diferente. Y te digo, muchos escolares, tú puedes tener este niño que confronta y que pregunta y que no me parece y tú me puedes explicar. Tú lo puedes tener a todas las edades, ¿ok? Y eso no significa que sea niño hostil, malhumorado, vengativo, disruptivo, eso no, desobediente, no, no, no lo califica así. No lo califica así. Por eso digo, cuando cuando terminan siendo estas palabras y parte de tu identificación, ¿verdad? Es cuando yo tengo que plantearme que el niño tiene un trastorno. Cuando la expresión de los papás dice, no, es que él es así. Mira, yo a veces lo noto en la consulta. Mira, para que sube los brazos hacia esa... No. Imagínate. Entonces yo le digo, mira, él siempre hacía decir, doctora, él es así. Entonces, hayan ido por lo que hayan ido. Entonces yo empiezo a indagar un poco, porque en el consultorio, obviamente, la figura de autoridad soy yo. Entonces, yo no lo puedo penalizar por una conducta en el consultorio, pero es ese reto a no voy a hacer lo que me estás diciendo, con toda la propiedad, que uno lo huele, pues. Entonces uno empieza a hacerles ver a los papás que esto no está bien. ¿Ok? Bueno, doctora, sí, es que él es así. Entonces cuando tú empiezas a explicarle y a preguntar sobre su humor, sobre su... Esa, volver a repetir las mismas palabras, pero son esas las que definen. La utilidad, el mal humor, el disconfort, ¿ok? Del niño consigo mismo. Porque es estar sintiéndote mal todo el tiempo. ¿Quién quiere estar bravo todo el tiempo? Irritable, sí, sí, sí. Irritable. Y nadie. Es que soy así. Yo soy así. No. Tenemos un problema. Entonces, como padre, no decía, doctora, él es así. No, no. Él es así, pero hay que ayudarlo. Porque él no está bien. ¿Ok? Y no va a generar. Y ahorita está pequeño, pero en la medida que va creciendo, es no aceptado socialmente. Es difícil integrarse. Mira, esta es tan verdad lo que estás diciendo. Sobre todo el hecho de esos comportamientos o, no sé, sintomatologías recurrentes que toman tantas cosas. A nivel gástrico, por ejemplo, los niños que lloran mucho, los catalogan como llorones. Y resulta ser que puede ser por reflujo, por tantas cositas que ellos puedan sentir. Y la única manera de expresarlos es a través del llanto. Y lo catalogan llorón. Y pobrecito, y ahí está con el llanto. Y de pronto ven el problemón. Entonces, este, has dicho algo muy, muy, muy importante, ¿no? El estar pendiente de todos los comportamientos recurrentes. Ojalá fueran todos buenos y, este. Claro, claro. Sí. Pero el comportamiento recurrente siempre es una alerta. Eso que no te gusta y repite. Y otra vez no te gusta, como padre, busca ayuda. No te quedes con el malestar, el pensamiento negativo. Porque entonces empiezas a justificar. No, fue que hoy no durmió bien. No, fue que, fue que también es culpa mía que yo no se lo dije bien. No, no, ya va. Es otra vez, otra vez, otra vez. Eres tú. ¿Ok? Entonces, sí, claro, claro. Porque no puede ser casual. Si yo vengo, yo me peleo contigo, con el de enfrente. Y siempre, porque si tú tienes tres hijos, porque soy yo, yo, yo. O sea, ese que es siempre ese. Entonces, vamos a ver si lo podemos ayudar. Vamos a ver si hay algo. Vamos a ver. ¿Y con quién voy? Voy con mi pediatra. Voy con, si quiero ir directamente. Bueno, son cosas conductuales, mis sugerencias que vayan directamente. Y yo siempre digo que el neurólogo o pediatra es el director de la orquesta. Con, con, no lo estoy diciendo con, o sea, no quiero que suene. Con el ego. Con el ego allí. No, no, no. No, no. Porque hay cosas que yo digo, no, no, eso es mejor como psiquiatra. A mí me llaman y me preguntan mucho en la diarrea. No, mía, yo no soy la mejor persona para eso. Ok. No, pero que tú eres pediatra también. Sí, pero yo hace 30 años que yo no leo de diarrea. No soy la persona ideal para ti. La persona ideal para ti es la persona que está sobre eso. ¿Verdad? Claro. Hay veces que yo misma le digo, se va, se va con el psiquiatra nada más. Ya yo, mi parte ya la hice. Esto de manejo psiquiátrico. La mejor, la persona ideal para manejar, para ayudarlos, es un psiquiatra. Tanto a los padres como al niño. Va. Ya yo hice mi parte. Yo descarté estructural, yo los encaminé, yo lo estudié. Ya, se va para el psiquiatra. Entonces, es importante que a la hora de empezar, ¿verdad? El ser neuropediatra es el que evalúe un problema de conducta, un problema de aprendizaje. No tienes idea de todas las cosas que nosotros conseguimos. A veces la gente pierde tiempo con un niño que le va mal en el colegio, que le cuesta para aprender y pierden. No que pierdan tiempo, porque van a un centro de ayuda, de psicopedagogos y tareas dirigidas y tal. Tenía que ver un neurólogo primero. Claro. Porque de repente tiene un TDAH, de repente tiene. A veces nosotros tenemos una cosa que se llama estatus epiléctricos no convulsivos. Es decir, que nosotros le pedimos un electro y conseguimos actividad eléctrica desordenada, lo podemos ayudar de otra manera. Lo examinamos y conseguimos cosas que yendo a terapia, van a terapia porque no hablan, van a poner foniatra, serían paliativos. Y entonces perdieron tiempo. Nosotros, como director de orquesta, tú vas para el foniatra, tú vas al terapeuta de lenguaje, tú vas a ser psicopedagógico. Hay gente que lleva a los niños porque no hablan y van para un foniatra. No, tiene que ir a un neurólogo. Y el neurólogo te canaliza. A veces hacemos terapia con psicopedagógico solamente y después es que vamos a terapia de lenguaje. Entonces, cuando la gente entiende que tiene que estar direccionada por un profesional o por los profesionales, todos somos necesarios, no todos hacemos lo mismo. Pero el director de la orquesta, cuando se trata de niños con dificultades de cualquier tipo en el área conductual, aprendizaje, lenguaje, socialización, debe ser un neurólogo, el que aborde el problema. Y entonces discriminando bien qué es lo que está pasando, entonces te direcciona a lo que tienes que hacer. Esa es una, de verdad, una recomendación global. Ah, bueno, si tú tienes tu pediatra de confianza, puedes sentarte con tu pediatra y tu pediatra estoy segura que hará la canalización adecuada y te va a direccionar a los especialistas de su confort. O sea, al pediatra le gusta con tal neurólogo, con tal psiquiatra, es tu pediatra y trabaja en equipo con X o con fulanito. Pero mira, a mí me alegra mucho ver que los colegios ahora directamente, si no lo ha visto el neurólogo, no viene más. Me tiene que traer un comentario y ya lo vea un neurólogo, porque al niño no le va bien, porque no, muchos colegios, me encanta, ¿verdad? A veces la gente da un poquito dejo, pero me encanta porque ya se está entendiendo que simplemente estamos tratando de hacer la búsqueda adecuada para ayudar a ese niño. A veces los papás de verdad van como, bueno, no sé, a mí me mandaron porque el colegio necesita un informe ahí de que no tiene nada, ¿ok? Pero él está perfecto, doctora, él brinca, él salta, él conversa. O sea, el concepto de estoy perfecto, soy, no tengo ninguna dismorfia, brinco, camino, salto, converso, hablo, no, ya va. Y es un problema porque se están quejando, ¿ok? Porque no le va bien en la escuela, algo pasa, simplemente vamos a chequear, ¿ok? Vamos a chequear. Y entonces a la medida que uno le va explicando, los papás van entendiendo y van entrando al mundo de ayudar, que es la idea de ayudar y punto. Ese es todo, esa es la, como quien dice la conclusión para este tema y para la mayoría de los temas de dificultades en los niños. Es un trabajo más comunado, multidisciplinario entre papá, el ser papá y tú como especialista en el área. Freda, muchísimas gracias, como siempre, yo creo que más clara no pudiste ser el papá o la mamá que te esté escuchando, si no quiere ver, es porque, bueno, tendrá ella también otros problemas, eso también se ve, pero parece que hay que ayudarse, ¿no? También tú te puedes direccionar, ¿no? Ayudarla para que, bueno, pueda ver el problema de su hijo. Excelente, vamos a seguir, vamos a seguir tomando, tocando temas más importantísimos, porque así como tú dices, el director de orquesta, de la vida, de la vida y del organismo en general, el cerebro, y de verdad que vamos a acompañarlo, vamos a acompañarlo, este, y como tú dices, desde la última entrevista, el cerebro con el corazón allí, de la mano, para que progresemos en absolutamente todo. Así es, así es. Freda, recuerda tus contactos. Bueno, pues, para cualquier apoyo o cualquier orientación en cualquiera de estos temas. Telemedicina estás haciendo, ¿no? Sí, yo hago consultas online, es una estrategia de verdad bastante interesante y mira, con muy buenos resultados, de verdad, muy gratificante. Podemos hacer la intervención online. En Maracaibo, en la ciudad, ¿estás haciendo presenciales, Freda? Mira, si hago presenciales, sobre todo cuando tengo que apoyar, que no puedo limitarme a esta vía, yo tengo que examinar directamente al paciente, sobre todo cuando los niños convulsionan, yo voy a presenciar. Es algo que con todo y el COVID y todo lo que, bueno, utilizando las medidas de protección necesarias, pero voy, sí voy, sin duda voy. Excelente. Es importantísimo informar eso, porque muchos papás que quizás tienen ese temor o esas dudas, ¿no? Y evidentemente cuando se requiere hay que hacerlo, evidentemente la vocación llama. Sí, es correcto. Así es. La responsabilidad, escogimos esta carrera y el que escogió esta carrera se tiene que poner la bata y apoyar. Pero la disfrutas, pero la disfrutas, Freda, porque se nota. Totalmente. Excelente, Freda, muchísimas gracias y a la próxima. La próxima estaremos hablando de otros temas. Un placer, seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!